Bien, el tema que me han asignado es el de alternativas para la protección de inversiones en la coyuntura venezolana. Y esto es un punto, creo yo, bien interesante en el momento en que se está viviendo actualmente, porque muchos han notado por ahí varias noticias que salen sobre inversiones puntuales que vienen del extranjero a instalarse en el país. En diferentes empresas o sectores que hay. No es, por supuesto, el mismo nivel de inversión extranjera que Venezuela tradicionalmente había tenido. Nada más en el año 2011 estábamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares. Hoy en día no estamos ni cerca de esas cifras. Pero lo cierto es que incluso asociaciones como la de capital privado ha venido promoviendo la posibilidad de invertir en Venezuela ahora calificada como mercado frontera. Esos mercados frontera son mercados bastante riesgosos, pero Venezuela tiene alguna ventaja sobre los demás países que están calificados como tal, básicamente porque Venezuela tiene un pasado bastante notorio y bastante bueno en materia de infraestructura, que aún cuando hoy en día está digamos bastante bastante descuidada, pues sigue ahí. Y estos inversionistas especialistas en mercados de alto riesgo, pues la verdad es que ven eso como algo ventajoso en comparación con otros mercados de la misma categoría. Entonces, para hablar sobre este tema, yo quería comenzar por una breve introducción a lo que a lo que ha sido este sistema internacional de promoción y protección de inversiones. Hablamos de lo que la doctrina ha denominado derecho internacional de inversiones, que es una rama del derecho internacional público. Y esa esa rama básicamente tiene tres etapas o ha tenido tres etapas de evolución. Una primera en la que las misiones diplomáticas de los países estaban muy acostumbrados ya a proteger diplomáticamente a sus ciudadanos en los países huéspedes. O en los países anfitriones, perdón, en todo lo que era relacionado con la vida, la integridad personal y la libertad. Pero poco a poco, la defensa de la propiedad de esos de esos súbditos o de esos ciudadanos comenzó a formar parte del ámbito de protección diplomática. Uno de esos eventos donde la protección diplomática tuvo un rol determinante fue precisamente en aquel episodio del año 1902 donde Venezuela fue bloqueada por potencias extranjeras. Ahí tenemos una ilustración del cabito. Bueno, resulta que el cabito durante durante la revolución restauradora, básicamente afectó muchos derechos de ciudadanos extranjeros, de ciudadanos de esas potencias. Y eso llevó a que estas potencias extranjeras se organizaran y llevaran a cabo lo que llamaban la diplomacia de guerra. La diplomacia de ir y bloquear las costas venezolanas con buques de guerra. Bueno, esta situación y que nos sirve perfectamente para ilustrar lo que ha sido la evolución de este sistema de protección de inversiones, llevó al establecimiento de medios de solución pacíficos de controversias. Comenzamos entonces con el tema de las comisiones mixtas o las comisiones de reclamos. Eran en su esencia tribunales arbitrales que eran constituidos por los estados parte de la disputa. En este caso, Venezuela constituyó a través de tratados internacionales comisiones mixtas con Estados Unidos, el Reino Unido, el Reino de los Países Bajos, Noruega, Suecia, Italia. Todas esas comisiones lo que hacían era resolver conflictos relacionados con la propiedad que había sido afectada por la actuación del gobierno venezolano o del movimiento revolucionario, lo que hacía que el Estado asumiera responsabilidad por los daños causados por este tipo de movimiento. Luego, esta etapa por supuesto dura mucho tiempo, no hay una frontera definida para uno poder decir a partir de tal año comenzamos a hacerlo de una manera o de otra. Donde sí existe una marca temporal es en la tercera etapa, que es con la entrada o la irrupción, podemos decir, de los tratados bilaterales para la promoción y protección de inversiones. El primero de ellos firmado en 1959 entre Alemania y Pakistán y que hoy en día alcanza una red muy amplia que llega a los 2.837 tratados, como pueden ver ahí en la presentación, según la Comisión de las Naciones Unidas o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. A eso además se le han agregado otros tratados que tienen normas relacionadas con protección de inversiones. A lo mejor no contienen una cláusula o una oferta de arbitraje, que ya vamos a referirnos a eso, pero también van a tener estándares de protección a los inversionistas extranjeros que estén cubiertos o protegidos dentro del ámbito de aplicación de estos tratados. Venezuela entra en este sistema o en el derecho internacional de inversiones a partir de 1991, cuando la comunidad andina, de la cual éramos ya miembros, la Comisión emite la decisión 291 relacionada con el tratamiento a los capitales extranjeros. Venezuela además suscribió un tratado de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela, nominado al Grupo de los Tres. Y a partir de 1993, con la firma o con la entrada en vigencia del Tratado Bilateral de Inversiones entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos, comienza una etapa muy intensa de negociación de diferentes tratados bilaterales de inversión, que los vemos ahí en el gráfico, que culmina aproximadamente en el año 2015 con la ratificación del último tratado bilateral de inversión. La doctora Margarita Escudero hacía referencia a 26 tratados, en mi cuenta yo llevo 25, pero ella también hacía referencia casualmente a algo de lo que siempre me he quejado, que es la falta de información fidedigna, porque hay muchas fuentes de las cuales puedes extraer cuáles son los tratados que están vigentes o no. Sin embargo, no todas coinciden en el número de tratados. Por ejemplo, ese tratado bilateral de inversiones que suscribió Venezuela con Palestina no está reflejado en la base de datos de las Naciones Unidas, de la Comisión para el Comercio y Desarrollo. Y hay otras bases de datos que dicen que hay tratados que están vigentes que en realidad no lo están porque ni siquiera han sido ratificados por Venezuela. Pero bueno, en total, la cuenta que yo les podría decir es que hay aproximadamente, o por lo menos seguro, 25 tratados bilaterales de inversión que han sido ratificados y que se encuentran actualmente en vigencia. Los que ven en color azul son tratados que han sido denunciados, entre los cuales actualmente también se suma el tratado con Ecuador, que Ecuador lo denunció por razones de constitucionalidad de ese país, y tratados que han sido firmados, ratificados por Venezuela, pero que no han entrado en vigencia. Finalmente, entre esta década, en los años 90, Venezuela también suscribió y ratificó la Convención CIADI, y finalmente en el año 99 entra en vigencia el Decreto Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. Eso fue todo un empuje que, como pueden ver, se dio durante toda la década de los 90. Y hay que decir que entre esa red de tratados bilaterales de inversión que tiene Venezuela, muchos de ellos, probablemente entre unos 11, 15 tratados, fueron ratificados después del año 2000. Y de esos siete tratados fueron directamente negociados por los gobiernos del presidente Chávez y de Nicolás Maduro. Pero esto tuvo un retroceso, digamos, violento, ¿ok? A partir del año 2006. Como podemos ver en este gráfico, Venezuela comenzó a ser objeto de demandas ante el CIADI a partir del año 2000, ¿ok? De manera continua, prácticamente todos los años Venezuela recibía reclamos. Y a partir del año 2006 comienza a incrementarse ese número que llegó a tener, bueno, 10, 10 arbitrajes registrados en CIADI en el año 2011. Venezuela llegó a tener el mayor número de arbitrajes activos ante ese centro de arbitraje. Y actualmente, como bien señalaba la doctora Escudero, tiene alrededor o ha tenido ya históricamente más de 50 casos. En el año 2006 comienza, como les decimos, esta vuelta atrás con respecto a la política de inversión extranjera. Se denuncia a la comunidad andina, aunque no se denunció por motivos relacionados con la protección de inversiones extranjeras. Recordemos que la decisión 291 no contenía ofertas de arbitraje. Aunque tenía estándares de protección, no contenía oferta de arbitraje, por lo que su efectividad no era la misma que la que puede tener un tratado bilateral de inversión. El mismo año, Venezuela denunció el grupo de los tres, el tratado de libre comercio que teníamos con México y Colombia, que también tenía disposiciones relacionadas con la protección de inversiones. En el año 2008 denunció el tratado bilateral de inversiones con el Reino de los Países Bajos. Y luego, en el 2012 denunciamos la Convención CIADI. En el 2014 fue derogada la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, que además siempre tuvo una disposición muy polémica, porque habíamos quienes defendíamos el carácter o la naturaleza de oferta de arbitraje que tenía su artículo 22. Sin embargo, esa interpretación, lamentablemente, y por criterios que honestamente no compartimos, los tribunales arbitrales no compartieron con nosotros. Decidieron que la Ley de Promoción y Protección de Inversiones no contenía una oferta de arbitraje en ese artículo 22. Sin embargo, el peligro seguía estando ahí, porque como sabemos, en el arbitraje internacional, bien sea de inversiones o comercial, la jurisprudencia no es vinculante. Entonces, el riesgo de que un tribunal en algún momento dijera que sí, que sí era una oferta de arbitraje, ese artículo 22, pues existía. Y el gobierno venezolano, porque fue a través de un decreto ley, decidió derogar esta Ley de Promoción y Protección de Inversiones y entró en vigencia entonces la Ley de Inversiones Extranjeras, que posteriormente, en el 2017, fue sustituida por la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. Hay que decir, estos dos últimos instrumentos, a los efectos de buscar o de identificar alternativas para la protección de inversiones en Venezuela, no tienen ninguna relevancia. Y no tienen ninguna relevancia para un inversionista extranjero, porque esas leyes o esa Ley de Inversión Extranjera Productiva, aparte de la cuestionada legitimidad que tiene, pues no contiene tampoco ningún mecanismo efectivo para proteger como tal la inversión que pueda hacerse. Así que las alternativas para proteger la inversión extranjera en Venezuela están actualmente en los tratados bilaterales de inversión que Venezuela tiene vigentes. Y aquí nos vamos a referir entonces a un mecanismo que es básicamente la reestructuración de las inversiones. Y hay que precisar qué tipo de inversionista o qué inversionistas son los que requieren de verdad realizar una reestructuración de su inversión para obtener una protección. Lo primero que debe identificar un inversionista para poder saber si su inversión está protegida es la definición de inversión que pueda estar contenida en un tratado. Y aquí hay que estar muy claro también en que, aun cuando esto es un concepto o una noción elemental para todo el derecho internacional de inversiones, sobre esa noción gira todo lo demás, no hay una definición que sea universalmente aceptada. El 97% de los tratados bilaterales de inversión contienen una definición que va a tener básicamente un encabezado donde se proteja cualquier activo, seguida de una lista que generalmente es una lista no taxativa, una lista abierta sobre activos que efectivamente se identifican como inversión conforme al acuerdo de esos estados que han que han suscrito el tratado. Luego tenemos la opinión de la doctrina, la doctrina ha estado completamente dividida, ¿ok? Hay unos que sencillamente se fundamentan en el tema de la contribución al desarrollo económico, hay otros que identifican otros elementos como podemos ver acá, pero el punto está en que ni la doctrina ni los tratados bilaterales de inversión, que hay un muy pequeño grupo alrededor del 3% que también identifica elementos en lugar de tener un listado de activos que puedan ser considerados como inversión, tiene o contienen características. Ninguno de los tratados venezolanos tiene este tipo de definición, por cierto. Y finalmente pues tenemos los elementos que han sido identificados por los diferentes tribunales arbitrales. El primero que tuvo la necesidad de acudir a la identificación de elementos de lo que constituye una inversión fue un tribunal relacionado con una disputa venezolana, el tribunal del caso Fedax, Fedax versus Venezuela. En ese caso el tribunal tuvo que identificarlo porque el activo como tal no estaba en la lista de los activos protegidos por el tratado. Fedax, o el tribunal en Fedax, básicamente señaló que una inversión debería estar compuesta por cinco elementos que son el compromiso, es decir, ¿cuál es lo que compromete ese inversionista? Podemos estar hablando de capital, de recursos humanos, de conocimiento, de transferencia de tecnología. La duración debe tener una duración suficiente como para que la inversión establezca raíces en la economía del país. El elemento del riesgo, por supuesto, la expectativa de ingresos y ganancias y el elemento de contribución al desarrollo económico que es importante, sobre todo en los casos CIADI, porque en lo que sí podemos decir que hay un acuerdo o estamos bastante cercanos a un acuerdo, es en que en los casos CIADI, por las palabras que se utilizan en el preámbulo de la convención, el único elemento que se menciona básicamente es el del desarrollo, la contribución al desarrollo económico. Y sin embargo, cuando leemos ese párrafo de la convención, se puede decir claramente, o por lo menos es la opinión que sostengo sobre este tema, no hay en realidad una identificación de la contribución al desarrollo como elemento de la inversión, es más bien como efecto, se supone que la inversión debería tener un efecto o un impacto en el desarrollo económico del Estado, cosa que además también es relativa. Luego vino el famoso caso Salini, que revisó el criterio establecido en FedEx, en Salini el único elemento que no tomó de los que sí fueron considerados por el tribunal en FedEx, es el de la expectativa de ingresos y ganancias. Y luego tenemos otros como el de Standard Chartered Bank, que solamente tomó en consideración la participación en la gerencia, otros como el caso Fénix, que estableció más bien que lo que se necesitaba era básicamente una inversión hecha de buena fe y conforme a las leyes del Estado, cosa que además podemos decir, parecieran ser elementos inherentes, una inversión ilegal no debería ser protegida, aunque hay argumentos en contra que dicen, bueno, si hacemos una inversión que dependa de la legalidad del Estado receptor de la inversión, ese Estado podría perfectamente modificar sus leyes para hacerla ilegal y entonces estaríamos en un conflicto ahí que podría dejar sin protección a la inversión. criterios que existen en la doctrina. la otra definición importante es la relacionada con la definición de inversionista. y aquí los tratados hacen una división muy clara entre la persona natural y la persona jurídica. Es importantísimo, por supuesto, que el inversionista, bien sea persona natural o jurídica, pues pueda subsumirse en una o alguna de los criterios que pueda contener el tratado que se pretende invocar. En primer lugar, hay cosas o han existido algunos elementos que han llamado la atención de los tribunales arbitrales. La extensión de la nacionalidad, por ejemplo, por el criterio del Yusanguinis, ha sido objeto de análisis muy riguroso por parte de tribunales. Hubo un caso contra Egipto, que Egipto básicamente establecía en su ley que la nacionalidad egipcia se transmitía por 100 generaciones. Y bueno, eso parecía algo totalmente exagerado e irracional y el tribunal decidió no acoger ese criterio para poder permitir entonces que el inversionista pudiera recurrir al tribunal arbitral porque sencillamente no tenía ningún nexo familiar, cultural o social con la nacionalidad egipcia. Luego tenemos la aplicación de pleno derecho de normas sobre la nacionalidad, que también es un punto importante porque cualquiera podría decir que la prueba de la nacionalidad está en un pasaporte o en un certificado o en una cédula de identidad. Y resulta que no es así. Ya se han dado también casos en los tribunales arbitrales internacionales de inversión en los que los propios tribunales se han encargado de realizar sus propias pesquisas para poder investigar hasta qué punto es real que esa persona tenía o no tenía el derecho de ser nacional de un determinado estado. Y por último, el otro punto que ha causado bastante ruido en el tema de las definiciones de inversión para las personas naturales es el de la doble nacionalidad. Y aquí lo importante es, yo diría que el foco hay que ponerlo es en la definición del tratado en el hecho que no excluya la protección de los dobles nacionales. La defensa que ha hecho o que han formulado la mayoría de los estados que cuestionan la participación de dobles nacionales en arbitrajes de inversión en su contra es básicamente que hay una nacionalidad de conveniencia o una nacionalidad efectiva. La mayoría de los tribunales ha estado con testes en que el tema o la cualidad de la nacionalidad no debe ser parte del análisis si el tratado no califica la nacionalidad y no excluye tampoco a los dobles nacionales de la protección de ese tratado. El otro punto importante es el de las reglas de arbitraje aplicables. Si el tratado prevé arbitraje CIADI, por ejemplo, o mecanismo complementario, debemos tomar en cuenta que estas reglas prevén una prohibición expresa en contra de los dobles nacionales, cosa que no sucede con otros mecanismos arbitrales como el arbitraje independiente bajo las reglas de la Senudmio. En cuanto a la persona jurídica, los tratados bilaterales de inversión tienen en resumen cuatro criterios que pueden utilizar bien de manera exclusiva o concurrente unos con otros. El lugar de constitución de la empresa, el control efectivo, que podemos estar hablando de control mediante la propiedad de acciones o control sobre la toma de decisiones de la empresa. La sede social que puede implicar desde lo más formal y sencillo como el domicilio establecido en el documento constitutivo hasta una sede efectiva donde el inversionista o la empresa realice una actividad económica. Hay que estar muy pendientes con esta definición porque el tribunal tendría una discrecionalidad muy amplia para interpretarlo. Y por último, el tema de que realice una actividad sustancial que es un criterio muy válido para los estados desde el punto de vista de que estableciendo este criterio para otorgar o reconocer la nacionalidad de la persona jurídica pues podrían perfectamente impedir el denominado treaty shopping o la reestructuración de la inversión. Aparte de esto, la efectividad del treaty shopping o de estas operaciones de reestructuración de la inversión han sido objeto de algunas objeciones que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la objeción por razón del tiempo, de la oportunidad. Si la estructura o el treaty shopping, la reestructuración de la inversión, se llevó a cabo después de que había surgido la disputa, esa reestructuración no será tomada en cuenta por los tribunales arbitrales de inversión. Será totalmente desechada. El otro caso es el del abuso de proceso, que es cuando la disputa no ha surgido, pero es previsible. Si la disputa es previsible, el treaty shopping tampoco será legítimo. Y por último, la intención, que debe ser concurrente con algunos de los otros dos elementos que hemos mencionado, porque si la reestructuración se realizó precisamente después o cuando la disputa ya era previsible y se realizó además con la intención de acceder a la jurisdicción del arbitraje internacional, pues bueno, ahí obviamente la estructura no tendrá validez para acceder a la jurisdicción arbitral. Uno de los puntos importantes, por supuesto, considerar es el hecho de que Venezuela denunció la convención CIADI. Vamos a hablar de los efectos legales y aparte vamos a hacer unas reflexiones sobre la conveniencia o no, o el efecto que puede haber tenido desde el punto de vista económico el separarnos del CIADI. La denuncia está prevista en los artículos 71 y 72. Creo que me he pasado un poco de tiempo, ya voy, estoy ya culminando. Hay tres criterios básicamente. Yo creo que el más importante es el segundo, porque en primer lugar es el que ha sido asumido por prácticamente todos los tribunales arbitrales que han conocido de la materia y en segundo lugar hay que tomar en cuenta que la convención CIADI y los tratados bilaterales de inversión son tratados totalmente independientes. La convención CIADI no contiene, además, un consentimiento para acudir a la arbitraje internacional, lo que sí ocurre con los tratados bilaterales de inversión. El hecho de denunciar la convención CIADI no quiere decir que la República haya retirado su consentimiento. En ese sentido, los seis meses que prevé el artículo 71 para que tenga efecto esa denuncia, pues pueden servir, y así lo han interpretado la mayoría de los tribunales, para que los inversionistas puedan ejercer acciones sobre la base de la aceptación de las ofertas de arbitraje contenidas en los tratados. Hay, por supuesto, elementos que tomar en cuenta cuando los tratados a los cuales nos vamos a, o que van a ser examinados para el establecimiento de una reestructuración corporativa o una reestructuración de la inversión, y son básicamente los mecanismos que tienen o que prevén los diferentes tratados. Cuando el tratado prevé diferentes alternativas y las prevé como tal, como alternativas, no debería haber mayor problema. El problema lo tenemos con los tratados que prevén el CIADI como mecanismo exclusivo y aquellos que prevén una escala jerárquica, porque fueron negociados en la época en que Venezuela no había sido, o no había suscrito todavía, la convención CIADI. En todo caso, lo importante es que en esos dos grupos de tratados, lo que se ha venido analizando, por lo menos fue así en el caso Venezuela-US versus Venezuela, que es un caso sobre la base de las reglas de la CENUDMI, es que puede aplicarse la cláusula de la nación más favorecida para invocar una oferta de arbitraje que permita ir a otro mecanismo arbitral distinto al CIADI. Eso sucede, o eso fue analizado posteriormente, en el caso de Enrique Slimsen, de manera totalmente contraria, pero no fue particularmente porque se haya aplicado esa teoría desde el punto de vista general, sino que la cláusula, la nación más favorecida del tratado entre Venezuela y Alemania, que era aplicable en esa disputa, no permitía este tipo de invocaciones, de ofertas de arbitraje. Quiero hacer una última reflexión, Mauricio, y ya con esto culmino. El hecho de que Venezuela no esté o no forme parte de la convención CIADI no debería ser un punto de extrema preocupación. ¿Es una señal positiva pertenecer al CIADI? Por supuesto que sí. Pero es algo que impida o que afecte la decisión de los inversionistas para participar o para invertir en el país. La evidencia demuestra que no es así. Lo tenemos en Latinoamérica, con el caso Brasil, en el Caribe, con República Dominicana, en África, con Sudáfrica, y en Asia, con India. Esos países, ninguno forma parte del CIADI, y todos están entre las naciones más favorecidas en esos continentes para la inversión extranjera. Lo que sí es importante es el respeto al Estado de Derecho. Ahí diría yo que está el punto clave para la atracción de inversiones extranjeras. Esas mismas jurisdicciones que acabamos de mencionar en el Índice de Estado de Derecho, todas se encuentran en un rango medio a superior de respeto al Estado de Derecho. Me reservo las conclusiones, se las dejo ahí. Muchísimas gracias. Me disculpo con José Ignacio por haberme exigido un poco el tiempo. Gracias y atento a sus preguntas. Gracias.